Ella no te ama, güey. Ay, ¿por qué? ¿Por qué la gato así? ¿Y por qué la suscrito yo? No sé. Ay, Dios mío. ¿Qué onda, chiquillos y chicas? Bienvenidos al episodio número 11 de A Hat in Time. Vamos, es como a la mitad. A la mitad, son 40 de estas porquerías. Ahí vamos, es el caído de ese entón. Este, en el episodio anterior. Que se puso muy... No creepy, pero se puso con un gran suspenso el juego. Me encantó como se puso. Y me di cuenta de esto que tengo. Las vaquitas. Y esto va aquí. ¿No? ¿No es el alien el que va aquí? Pues no es el alien. Pero ellos son las vaquitas. O no sé. O no sé que me falten más vacas. No sé. El episodio anterior... Ya ni me acuerdo porque fue hace ya días que lo grabé. Este... 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 Sí, ya está todo esto. No sé. Ay, este Time Rift. Tengo que ir por este Time Rift. Dios mío, con sensibilidad. Esto está aquí. En... En el estudio. Lo que no sé es en dónde. Y me quisiera saltar esta escena, chinguetas. Este move es tú. No tú, Álvaro, expresa. Virgen. ¿Qué? No. Conductor, Álvaro, estas cosas brillantes. Oh, yeah. Bueno, este es nuestro... Gracias. Ah, bueno, aparte. Quiero mis lentes. Quiero mis lentes cool. Ahora sí, tengo. Ahora sí, soy cool. Sí, ya me acordaba de esto. No me importa eso. Porque... No voy a ir a hablar con Groove ni nada. No. Tampoco es de que... Sea un gran problema como... No, necesito quitarme este perk. ¿Cómo que...? Oh, lol. ¿Otro borrito? ¡Un zorro! A ver, lo voy a probar. Esto me lo va a quitar. Voy a poner el man. Lo que no sé es cómo subir. Y si la cámara se está moviendo sola cada rato y se acerca así... Menos. ¡Pécnic! Lo estoy escuchando. El problema es que no sé cómo llegar. No sé si por el otro lado... Como que salto al cactus y ni lo toqué ahora. Ah, por aquí. Bueno, quiero esto. Con el... Este del zorrito. Yo tengo muchos sombreritos. Quiero este. Este me gusta más. Soy bien cute. Bueno, esto es lo que... O sea, no me iba a meter a hacerlo de Groove. Otra vez iba a meterme a esto. Time Rift. Death vs. 2D. ¿Qué? Cierto, ya me acuerdé. La música de este juego me encanta, en serio. Sí, prefiero esto. Ah, Lord. No vi que la cámara estaba activa. ¿Cómo chingados quieren que le haga o qué? Ok, güey. Eh... Sí, ¿cómo quieren que le haga o qué chingados? Pues no sé si era así, pero si... No era así, me la pela. Porque ya lo hice. Este... ¿A dónde tengo que ir? Me imagino que acá. Me voy a morir. Me voy a morir. Que no sé jugar. Me voy a morir. En serio. Bueno. Ya los conseguí. Ni pedo. Deja de lanzarte así, por favor. No sé cuántos ocupo. Realmente. Y estoy a un toque de morirme. No sé. Nada más es este mapa. Ahí hay otro. Quiero... Quiero el mapa. A ver si me dan algo. El problema es que estoy en una zona medio jodidilla. Y solo tengo una vida. Y solo tengo una vida. Vale, acá hay vida Hay una pieza de papel que dice que son utilería ¿Korjiko es 7? Ok Chistes raros que ni yo entiendo Esto no me delata, ¿verdad? ¿Qué puto no? Ah, la verga, ¿no? No sé cómo pasar por ahí Puta cámara Estoy dando cuenta de que hay cositas Ok, ese no creo ocuparlo Me han dicho que no los tengo que agarrar todos como quiera Ya sí lo voy a ocupar Estoy en serios problemas ¿Qué lo digo? Porque no pienso ir por él Puta mierda de linterna Ah, mira Mira lo que tenemos acá Y ocupo esto Para esto Esta cajita Ok, eran puros diamantitos Ay, güey Quiero ver que arriba a lo mejor hay más mapitas O no sé qué es lo que haya No lo vi Lo vi ya bien tarde Pincha cámara de mierda Que sepas, camarita, que eres una porquería Aléjate Aléjate Es que nada más puedes controlar No puedes controlar que tanto se acerque Eso es lo malo Le agarro uno extra Porque sí Me han escondido acá o sí No aparece Un nivel más abajo Una de estas cosas Un nivel más abajo Ok No es tan difícil como pensé La verdad Este no es que ocupo Esta cosa No Alol Ok No sabía por cuánto tiempo Era eso Casi me muero No puedo subir por aquí Neta No puedo subir por aquí Casi me peen Está chido ese poder No, 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 no Ok El juego no es difícil, pero a mí me gusta complicarme las cosas Estoy tonto, la verdad, no No hay más mapitas ni nada, digo, imágenes de esas cosas Este es el último, aquí está el reloj A ver, si mal no me acuerdo tengo que subir por aquí En ese caso esto nomás era para Pinky Mapa, no sé O sea, ya acabé Me faltó otra vez uno Qué asco Ni pepo Dámelo toto Me faltó una imagen Qué asco Bueno, ni modo Batalla De los pájaros Todo listo Ya está todo ese Me faltó ¿Y te serán muy buenos amiguitos? O eso me lo parece Me falta una Y sabremos toda la verdad No le quería dar a eso, la verdad No le quería volverle a dar No eso Me equivoqué a este botón Como estaba jugando con la Switch Los botones están distintos Por eso Bueno De aquí Ya está todo Yop Ya está todo Pero de acá no Time Rift Detected Muchas cosas pasaron ahorita ¿Otra cosa? Uno Dos Este es el tres El inodoro De la perdición Ok Pero tengo título Del video El inodoro De la perdición What the fuck En serio Es un jefe Vamos a ver Ya me acordaba de esto Ehm Spooky No sé si me va a decir Servir La verdad No creo que lo vaya a hacer Pero Lo podría intentar No sé cuántas lanas O sea Tengo La verdad Creo que ya tengo Suficientes Si no quiero ir para allá O sea Si quiero irme Por todo el pinche lado ¿No puedo? No hay nada Para los demás lados A ver Acá es el principio De lo De siempre De siempre Oh mira Hola Amiguito Es un comprado Compulsivo Al parecer Yo creo que puedo vencer al de Mafia Gracias por decirme cosas que tal vez me interesen No, ya voy a pelear porque no había visto eso Uy qué miedo Uy qué miedo Ahí ven O sea, esto está para nada Nada más para que pierdas el tiempo Lo tonto No veo nada Hola ¿Qué tengo que hacer? Ah What the fuck Lul Ok Inodoro Toma Ok Muy Cayo aquí neta No sé si eso me hace daño, ¿no? Sí, sí me hace daño Neta tiene hitbox hasta allá esa cosa La música me encanta, en serio Ahí manzanita Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tengo que ir rápido ahí Neta Ahí está el reloj Ahí está Ahora no mataré nada Ponen gorro Retrolear Eh colorcito Aquí para ver cómo se ve Que no le dejé el verde No sé por qué no le dejé el verde ¿Y a qué? Ni Pepo Ni Pepo ¿A quién me recuerda esto? No me acuerdo la verdad Pero me recuerda algo Se hizo morenita también Sí nos hizo morenita Ah no nos hizo morenita Simplemente los colores La hacen destacar más Acá es güera Aquí es de color púrpura Y es castaña en lo normal Vamos a ponerle este Ahora lo tengo Ya sirvo así Hasta que me salga otro púto color O algo ¿Qué hay aquí? ¿Cómo puedo bajar? Con todos los colores Oh espérate Oh lol Vale Ok Pues hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Este juego me encanta Lo peor Es que salió un DLC Una expansión Por lo que vi Cuando lo chequé No tiene muy buena No es muy bueno Pero salió una expansión Y no sé si comprarlo Pero no necesito acabarme esto Todavía me faltó un buen rato Para acabármelo Y Y quiero hacer niveles De la workshop también Los niveles de acá Eh Me dieron un Un logo Fantastic Lol Está chido esto Ok Eh Bueno Eh Como dije ya Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Hasta otra Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!